Hola María, estoy embarazada de 6 meses y aunque sé que aún tengo tiempo, quiero empezar a tenerlo todo organizado para la llegada del bebé. ¿Qué cosas son las realmente necesarias? ¡Gracias! Dentro de mi método CoraCora establezco 7 categorías que necesita un bebé, pero claro, dentro de esas 7 categorías, en el momento del nacimiento, no necesita todo. Entonces, ¿cuáles son esas 7 categorías? Pues la primera sería la ropa, como sabemos, los bodys, pijamas, pelele, panitas... La segunda categoría, aseo y botiquín, que alberga todo lo que es cuidado personal, el baño y, por otro lado, el botiquín, que son las curas, el cuidado, pues suero fisiológico, difumina y todo eso. La tercera categoría sería alimentación, que ahora hablaré bien de ello. La cuarta categoría sería descanso, pues mi cuna, mi cuna, etc. La quinta categoría es paseo. Todo lo que va relacionado con sacar a tu hijo a la calle. El pasto, el carrito, la silleta, el bolsito, el portadocumentos y muchas más cosas. Una sexta categoría sería seguridad. Es decir, barandillas, todo lo que sea protección, la cámara, los sistemas de protección del coche. Y una séptima categoría, juguetes. Dentro de esas 7 categorías, siempre recomiendo que una vez que una mujer está marzada entre la semana 32 y 36, lo básico, básico, básico que tiene que comprar y que aunque naciera su hijo se le adelantara el parto, sería suficiente, son dentro de la ropa, la ropita entre cero y un mes. Es suficiente, de verdad. De la segunda categoría, el aseo, contener una bañera. Lo básico para la limpieza personal y un básico de botiquín, igualmente. No necesitan más, ¿vale? La tercera categoría, que era alimentación. Aquí siempre lo digo, no compréis en exceso. De hecho, esperad, yo no compraría absolutamente nada. Si acaso un biberón grande y un biberón chico, porque todo lo demás, hasta que no conozca a tu bebé y sepa si va a tomar alimentación materna, o sea, lo que es leche materna, o va a necesitar alimentación de leche artificial, pues no necesitas comprar nada. Entonces, espérate, mira las necesidades de tu bebé y luego ya compra lo que necesites. Importante, ¿eh? Luego, una cuarta categoría era la de descanso, que igualmente con una cuna, una minicuna, una cuna de colecho es suficiente. No necesitáis comprarlo todo. Una quinta categoría era paseo, que eso sí, comprar el capazo, pero de verdad no necesitáis ya la silla de tres años ni nada de eso. Con el capazo y lo básico del capazo y el bolso es suficiente. Y luego, dentro de la sexta categoría, que era seguridad, contener los sistemas de retención del coche también son suficientes, ¿vale? No necesitamos tantas barrisas, barandillas, cámaras, no. Tu sistema de retención. Y juguetes, pues yo no recomendaría recién nacido, casi ninguno, yo sé que os gusta, pero no recomendaría tampoco. No necesitas juguetes, un bebé, ¿vale? De primeras. Entonces, eso es lo básico. Y de verdad, hacedme caso que con eso es suficiente y poco a poco, cuando nazca, iréis sin necesidades, ya vais comprando más cosas y vais pidiendo más cosas y iréis quitando lo que ya no necesitáis e irán entrando en casa lo nuevo. Pero claro, si de primeras compramos todo de cero a tres años, pues es cuando nos agobiamos, ¿vale? Entonces mi consejo es que compréis lo básico y poco a poco lo que no vaya necesitando va afuera y va entrando lo nuevo y así no te tendrás que ir de tu casa, que es el agobio, que no cabemos en las casas, pues así podrás caber en tu casa, ¿vale? Así que que vayamos bien del embarazo y un beso fuerte. Y recuerda que puedes leernos en guiainfantil.com y seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Pinterest, y suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!